Hola, bienvenido. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda edición de Preguntas con Ingeniería. Les voy a presentar primero al equipo de la aplicación. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me llamo Esteban. Soy el más joven de Platzi, en el momento. Tengo 22 años. Estoy trabajando junto con el equipo de la app. Estamos desarrollando la app, teniendo todas las nuevas mejoras, toda una mejor experiencia para ustedes y que puedan estudiar desde donde se les pegue la gana. Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien. Cuéntanos un poco más de ti. Ya llevo dos años acá. Soy líder técnico de la app. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que hay? Encontrar que no hay un paquete para lo que se necesita y en ese momento encontrarse que toca crearlo desde ceros y aprender lenguajes nativos como Kotlin o Objectition. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo tú aquí con nosotros? Bueno, yo soy la diseñadora de la app. Ya llevo acá nueve meses. ¿Y esta felicidad, por qué viene, Marcela? Por el gran reto que significó hacer un rediseño de la app sin dejar de lado los aprendizajes de la versión 1 y crear nuevos features y nuevas funcionalidades que aportarán valor a nuestros estudiantes. Yo soy Pablo, soy el encargado de la aplicación Platzi Lite, una versión liviana y rápida y que actualmente funciona en la mayoría de dispositivos Android. Vamos a conocer a otras personas del equipo. Aquí conozcan a Edward Barón. Hola, mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué haces tú aquí? Bueno, yo tengo en Platzi aproximadamente nueve meses. Soy backend. Entré como backend, pero pues estoy en el proceso de migración e infraestructura, que es lo que más me gusta. En el día a día, pues desarrollo en Python. El core de Django, en su mayoría, como que diría que en un 80%. Cuéntanos de la migración de base de datos de MySQL a Pogre. Yo no fui. Eso fue algo interesante, pues porque las cosas no siempre salen como uno planean, pero el chiste está en la capacidad que tenemos nosotros de resolver sobre la marcha. Vamos a un aspecto un poquito diferente de Platzi. Te voy a presentar aquí a Francisco. Francisco Camacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Chévere. ¿Tú cómo andas? Bien, bien, súper. Cuéntanos, ¿qué haces tú por acá? Bueno, yo soy Data Scientist. Tenemos un equipo aquí en Platzi de Data Science, para los que no sabían, y pues estamos construyendo modelos y la idea es que ellos nos van a llevar a crear una experiencia más intuitiva para los usuarios. Van a ser algoritmos que aprenden lo que a ellos les gusta, cuáles son las rutas de aprendizaje que podrían ser más afines con ellos. Vamos ahora con un aspecto un poco diferente también del equipo. Nuestro equipo son interdisciplinarios. Aquí hay mucha gente que no solamente son ingenieros, entre comillas, ¿ok? Marcela, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, cuéntanos qué haces tú. Bueno, yo soy la encargada de email marketing, así que todas las cositas locas que les están llegando la semana, yo soy la culpable de que todo se les esté llegando. No, pues yo sé que tú no lo haces por mala. No, 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 es que tenemos muchísimas cosas buenas que contarles y realmente no me aguanto las ganas de estarles contando todo lo que está pasando dentro de Platzi. Acá tenemos a Ivonne. Yo soy la encargada de que ustedes encuentren los cursos que necesitan. Muchísimas gracias, Ivonne. Vamos ahora a conocer un poquito más a Andrés Rodríguez. Yo soy Andrés Rodríguez, estoy dentro del equipo de ingeniería, hace cuatro meses más o menos. Cuéntanos un poquito más de tus experiencias pasadas antes de Platzi. Experiencias pasadas, bien diferentes, he estado emprendiendo, estuve trabajando con el gobierno de Colombia y hoy en día hago lo que más me apasiona que es el frontend. Vienes de Angular, ¿no? Sí, Angular. Pero no estás trabajando con RIA, con RIA. Bueno, acompáñenme por acá, vamos a conocer a otras personas que están en el equipo. Conozcan a Esperanza. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, actualmente me vine como Product Manager. El objetivo es organizar y ser un poco más estratégica con el tema de la priorización de tareas y de qué cosas salen primero y qué hay que lograr, todo eso. Yo soy matemática de la Nacional, estudié lógica. Empecé con una empresa de gomitas. Continué con otro proyecto de estimación de tiempos y optimización de procesos en restaurantes. Digamos que empecé en un sector muy de retail, ¿no? Muy del mundo real, que llaman. En Platzi, en cambio, en estos momentos estoy trabajando ya en temas de tecnología y cosas un poco más técnicas, que realmente eso me apasiona mucho. Excelente. Muchas gracias, Esperanza. A ti. Ahora vamos a conocer a un par de backends de Platzi. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Ruiz Buritica. Ingresé hace tres semanas como backend developer. Estoy apoyando al equipo en la construcción de un dashboard para Platzi y empresas. Y pues ha sido el proyecto, creo que el más interesante que he tenido hasta ahora, también muy retador y muy feliz de estar aquí. Llevo más o menos dos años trabajando con comunidades. Hemos organizado diferentes talleres, conferencias y workshops. En mi caso, me enfoco más en el mundo mujeres en tecnología. Entonces, la idea es crear ambientes más inclusivos y espacios más seguros. Entonces, hay diferentes grupos, por ejemplo, PyLadies, Rice Greaves, Jungle Birds, que lo que quieren es impulsar a que más chicas entren en este mundo. Excelente. Muchas gracias, Isabel. Bueno, y a la par conmigo llegó mi compañero Luis también de Cali. Otro caleño más en el equipo. Sí, también vengo pues de Cali y ha sido un reto lograr este sueño de estar trabajando para Platzi. También soy del equipo de ingeniería como backend. Estoy encargado de, por ahora, arreglar bugs y problemas que ustedes reportan en nuestro correo team arroba platzi punto com. Muchas gracias. ¿Algún reto particular que haya significado este tiempo que tienes con nosotros? Pues inicialmente el reto más es como personal, fue el cambio de ciudad. Venir de Cali a Bogotá. Nunca viví en Bogotá, pero ya me estoy acostumbrando a Bogotá y estoy feliz. Una cosa, una cosa que les recuerdo, tenemos un curso, tenemos un curso de, para aquellos que están viéndonos en YouTube, tenemos un curso súper bueno de Python que lo acabamos de editar. Por favor, no dejen de consultarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!